¿Él abrió puertas? Sí. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué puerta abrió? El pecado. Sí, de hecho el problema aquí es el pecado. Ustedes son consecuencias del pecado, ¿no? Sí. Bien, él pecó. Sí, de hecho esa es la causa, por eso es que ustedes están ahí. Sí. Bien. Pero ¿sabes qué? Mi Señor Jesucristo a todos los ha perdonado. Sí. Y mi Señor se puso en lugar de todos ellos. Sí. Bien, ¿y qué es lo que tienen que hacer ahora? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Todos ustedes. ¿Qué tienen que hacer ahora? Nada. ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Tienen algún derecho legal ustedes? Sí. ¿Cuál es el derecho legal? Oh, por eso tú estás ahí. No, pues tiene derecho legal, por eso tú puedes estar ahí, ¿no? Sí. Ok, a ver, ¿cuál es tu derecho legal? Él no renuncia, él no renuncia. Oh, él no ha renunciado. No. Ok, bien. Mira, René es un cuento aparte, ¿no? A ver, vamos aquí con la vida de ella. No, no, no. No, ¿qué? No, ¿qué? No. Bien. Es lo mismo. Bien. Todo lo que tú ordenaste en contra de ellos, lo recoges, ¿ok? Lo recoges, ¿está claro? Sí. Y tienes que dejarlos libres. Sabes bien que ellos pecaron porque ustedes los indujeron a eso. Ustedes indujeron a eso, ¿no? A que él pecara. Bien. Así que todos los demonios que depositaron en la vida de él y de toda su familia, los recoges, los empacas y te los llevas para dentro del abismo. Directamente y completamente para dentro del abismo.